Agenda 2030 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para Transformar Nuestro Mundo ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible Las desigualdades, el cambio climático, la contaminación... Muchas de las problemáticas asociadas al desarrollo sostenible Van mucho más allá de las fronteras de un país Y de las competencias de una sola institución, sea cual sea Cada parte implicada debe asumir sus responsabilidades Entendiendo que son responsabilidades compartidas, pero diferenciadas ¿Y cómo lo llevamos a cabo? La Agenda 2030 indica que para la consecución de los ODS Se necesitan recursos económicos y financieros Tecnología ecológicamente adecuada Mejorar nuestras capacidades, fundamentalmente en los países menos adelantados Un sistema de comercio mundial regulado y equitativo Aumentar las exportaciones en los países en desarrollo Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial Y mejorar la coherencia de las políticas Además, para saber si estamos avanzando por el buen camino Se necesitan datos fiables y de calidad E indicadores para medir los progresos Desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz Se necesitan alianzas entre todos los agentes involucrados Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil Por tanto, ¿qué os parece si nos ponemos todos a ello? ¿Qué os parece si nos ponemos todos a ello?